Hola mi querido suscriptor de Gol Viral, bienvenidos al video del día. Tras la derrota ante Argentina, Juan Reynoso se presentó en una conferencia de prensa para hablar sobre el presente de la selección peruana. En esta reunión con medios aseguró que Joao Grimaldo y Brian Reina no se encuentran aptos para disputar más de una hora de juego. Está claro que no estamos para nada satisfechos. Solo voy a cerrar diciendo que hoy lastimosamente Brian y Joao, que tienen un talento increíble, no están ni para sostener 60 minutos. Puntualizó el cabezón, luego agregó, esa es la carencia que nos da la liga local. Lo vimos con Franco Zanelato, que tiene potencia y energía, pero al minuto 50 estaba liquidado. Lo mismo hubiera pasado si iniciaban los dos. Por eso el plan era desgastar con Andy Polo y Franco, y ya con otra chispa, aprovechar los espacios. No puedo decir nada más. Tanto Reina como Grimaldo ingresaron en el segundo tiempo cuando la bicolor ya se encontraba perdiendo por una diferencia de dos goles frente a la albiceleste, aunque hicieron lo posible por sacar el partido. Adelante no consiguieron cambiar el marcador. Y solo voy a cerrar que hoy lastimosamente Brian y Joao, que tienen un talento impresionante, no están para sostener ni 60 minutos. Y esas son las carencias que nos da la liga local. Lo vimos con Franco, una potencia, una energía. Minuto 50 estaba liquidado. Y lo mismo hubiera pasado si iniciaban los dos. Por eso el plan era desgastar con los dos, Polo y Franco, y ya con otra chispa, otro trámite del partido, aprovechar los espacios. Este, bueno, no puedo decir nada más. ¿Por qué no jugó Oliver Zon en la selección peruana? Posteriormente, Juan Reynoso también se pronunció sobre la ausencia de Oliver Zon. Si bien destacó sus cualidades como jugador, aseguró que otros integrantes de la selección peruana eran más adecuados para hacerle frente a la Argentina. ¿Quién lo pudimos ver a Oliver? Y en el análisis vimos que otros estaban mejor para este partido. Hoy yo tuve una conversación no solo con él, sino con Araujo que no salió. ¿Cuál es el plan para con él en el corto plazo? Y lo de Pierito es que vimos a otros mejor. Practicamos en algún momento con Jairo y con Sergio, lo vimos bien, que son la posición de esta Pierito, y decidimos por él. No hay un tema rebuscado ni nada más. Pierito es un talento y hay que poderlo llevar de a poco. No queremos forzar nada ni que los jugadores terminen exhibidos. Con dos goles anotados por Lionel Messi en el primer tiempo, Argentina derrotó este jueves a domicilio por 0-2 a Perú y se reafirmó con una campaña perfecta en el liderato de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. 12 puntos de 12 posibles y con tres rivales como inmediatos perseguidores a 5 de distancia. Messi exhibió todos sus recursos técnicos para inclinar la balanza a favor del albiceleste. Con dos remates precisos cuando se jugaban 32 y 42 minutos del partido en el Estadio Nacional de Lima. La selección peruana se fue al descanso con el 2-0 en contra ante Argentina en el marco de la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas 2026. Si bien la bicolor salió con sus mejores elementos al terreno de juego, la albiceleste tuvo un mejor nivel el mismo que le permitió ponerse arriba ante el equipo incaico con un doblete de Lionel Messi. Como era de esperarse, los hinchas que se hicieron presente en el Estadio Nacional no ocultaron su malestar, especialmente con el técnico Juan Reynoso. Y es que luego de la anotación de la pulga, la mayoría de asistentes en el Coloso de José Díaz empezaron a gritar ¡Fuera Reynoso! Repetidas veces, momento que quedó grabado en la transmisión del encuentro entre ambas escuadras. Pese a ello, el DT hizo caso omiso a las críticas y continuó dando indicaciones a sus dirigidos en el terreno de juego. Cabe resaltar que con esta derrota parcial, la selección peruana suma un solo punto en las eliminatorias sudamericanas 2026, ubicándose en la novena posición. Bolivia es el único equipo que se encuentra por debajo de la bicolor, con cero unidades en el actual proceso clasificatorio. Luego de este partido en Lima y la selección peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la fecha 5 de las eliminatorias sudamericanas 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre, desde las 3 de la tarde, horario peruano, y se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Y muchas gracias por ver el contenido del día. Espero que te suscribas a nuestro canal y así formes parte de esta gran comunidad, mi amigo. Nos vemos con más información pronto aquí en Gol Viral.